Mucho gusto, muchas gracias y bueno, con muchos deseos de hacer un buen juego, empezar esta preparación de este 2024 con mucha motivación y ojalá que salga todo bien. Ese es el mensaje y la invitación al grupo de jugadores de mantener firme la convicción de lo que hemos logrado, de lo que queremos, de estar en la Copa América, conscientes de que al frente tenemos un rival de respeto, un rival como Costa Rica, pero con toda la alegría y la disposición de hacer un buen juego en marzo y que este juego contra Islandia nos sirva de preparación para afrontar este juego contra Costa Rica que nos brinde la posibilidad de cumplir con ese objetivo de clasificarnos a la Copa América. Importantísimo, creo que se cumplen varios objetivos, primero acortar el tiempo de pausa de noviembre a marzo, una buena base de la selección nacional, son de la Liga Nacional, es la oportunidad para que los jugadores de la Liga Nacional tengan esa oportunidad de ser titulares, muchos de los que no han venido siendo titulares, volver a tener el reencuentro con los jugadores, enfrentar una selección europea también con una gran disposición, con un fútbol muy internacional, aplicado, jóvenes con una gran disciplina y creo que todo esto va a ser ganancia, la medida en que cada minuto de entrenamiento, cada minuto de partido que podamos hacer con nuestros jugadores va a ser importante para lo que se nos viene en marzo. Creo que hemos estado estudiando a Islandia en sus juegos de preparación en la cualificación europea, partidos contra Eslovaquia, partidos contra Portugal, unos de visita, pero conscientes de que algunos jugadores de los que actúan en el fútbol del exterior no van a estar con Islandia, quisimos valorar en forma directa esta selección de Islandia y creo que son una selección muy disciplinada, como decía anteriormente, una selección que hace un juego muy sencillo, muy fuertes en el duelo, muy agresivos, muy intensos. Creo que son jóvenes con una gran proyección y una selección que, bueno, tienen ahí ahora dentro de los líderes a Thor Hanson, que es uno de los líderes importantes en el Orlando City, que lo ha prestado para estos juegos, y una selección de Islandia que va creciendo con mucho positivismo. Ese es el trabajo nuestro como seleccionadores nacionales, es el seguimiento de estos jóvenes que han estado haciendo su camino en la Liga Nacional. Seis de ellos vienen del proceso de selección nacional sub-23 que estuvo en los Juegos Panamericanos. Hay nuevos valores que se han involucrado con este proceso, que son jugadores que vienen con un buen desempeño en la Liga Nacional y por eso han hecho méritos. Tenemos que reestructurar la selección para el Juego de Marzo por los jugadores que tenemos lesionados, otros sancionados, y bueno, todos los jugadores que están compitiendo van a ser importantes para diseñar la selección para el mes de Marzo. Vital, creo que ese es el gran patrimonio que tiene el fútbol hondureño, aparte de sus jugadores, de toda esa raza futbolera, esa pasión que tiene por el fútbol, la gran afición que tenemos, y más acá en Estados Unidos, el acompañamiento que tenemos, y como digo yo, el hondureño así tenga que viajar 7 horas, 14 horas, 20 horas, en carro, en tren, en avión, es fiel a su selección, nos acompaña, fue lo que aprendí yo hace 15 años, de ver esa pasión y ese sentimiento por la selección, y creo que es lo que en ese momento le he pedido a los jugadores, que respetemos eso, que nos brindemos por esa afición, y que ojalá podamos brindarles la alegría que ellos se merecen. Lindo recuerdo, lindo momento, sí, nuestro primer juego acá contra El Salvador en el 2007, y ahora que volvimos contra Guatemala, y bueno, y esta nueva oportunidad que nos brinda Dios y el fútbol de competir contra Islandia, lindo entorno, linda plaza, un buen ambiente, y bueno, que estos días de entrenamiento sean positivos para lo que estamos construyendo hacia el futuro de Honduras. Indudablemente, sí, creo que, como le digo a los jugadores, debemos de brindarnos por nuestra afición, por todo lo que significa la selección para el pueblo hondureño, esta selección es de todo el pueblo hondureño, y a la gente, lo que les he dicho, que sigamos respaldando la selección, que queramos a estos muchachos, que seguro que se van a brindar íntegros, y que nos sigan acompañando para que estemos más cerca de lograr nuestra meta.